La próxima semana la convención decidirá qué forma tendrá el que podría ser nuestro nuevo congreso y la nueva figura presidencial. Diferentes colectivos del centro y la izquierda acordaron, un mandatario con menos poderes y un congreso de diputados y diputadas. Además, una cámara de las regiones que dirá adiós al Senado. Pero varios convencionales, tras semanas de críticas, aseguraron que el acuerdo podría mejorar. Como mediante el rechazo de algunos artículos en el Pleno, la finalidad es que esas normas regresen a la comisión para ser modificadas. Hay que seguir perfeccionando el sistema político, insisto, en aras de darle viabilidad al acuerdo que hemos logrado y permitir que este acuerdo sea más amplio. Búsqueda de un consenso que ha planteado un convencional socialista, partido dividido por quienes apoyan los cambios y quienes, principalmente sus senadores, se han opuesto a normas como el fin de la Cámara Alta, lo que comparten otros convencionales. Por ejemplo, las atribuciones de la Segunda Cámara, de la Cámara Territorial. Ahí definitivamente hay que mejorar sus competencias legislativas. También sus atribuciones, participar en los nombramientos. Segundo, hay una claridad en que el presidente de la República quedó excesivamente debilitado. Vamos a reivindicar las indicaciones respecto a la lista antiindependientes y de organizaciones políticas. A las propuestas de la Comisión de Sistema Político le han llamado el corazón de la nueva Constitución, porque sin una propuesta sólida y coherente no hay viabilidad en el proceso constituyente, señalan los mismos convencionales. La falta de consensos en esta y otras comisiones han generado un efecto que para muchos se graficó en los tres últimos estudios que aseguraron que el rechazo está por sobre la prueba. El mismo presidente, Gabriel Boric, en Argentina, abordó el momento de la convención y manifestó su preocupación. En primer lugar, por supuesto que me preocupa. Acá yo no soy indiferente a lo que sucede en el debate. Yo he escuchado a gente que he conversado con gente que votó a prueba y que hoy día tiene dudas. Esas dudas no pueden ser sencillamente ignoradas. La discusión no es solamente comunicacional. También hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso. Las palabras del mandatario provocaron la inmediata reacción de los convencionales. Eso comparto con el presidente, efectivamente, que hay que tomar nota de lo que hoy día está diciendo la ciudadanía, que lo puede decir en la encuesta, pero también lo podemos ir escuchando en las calles y en los distintos espacios. Efectivamente, hay una campaña de desinformación que ha calado también y uno tiene que hacerse la autocrítica de que no está llevando la información como corresponde a las comunidades, a los territorios. Otros convencionales constituyentes llaman a tomar mayores acciones frente al actual momento de la convención. Lúcido el presidente Boric, claro el presidente Boric. Me gustaría que se escuchara más al presidente Boric dentro de su propia coalición de gobierno, porque estamos aún a tiempo. Yo creo que esta es una semana clave para hacer un viraje. En el sentido correcto, pero esperamos más que palabra, acciones. Y en ese sentido, el presidente Boric tiene que, en base a su cargo, tiene que poner orden. El presidente Gabriel Boric llamó a buscar acuerdos amplios. Mensaje que se da justo antes de la definición de los temas más sensibles de la nueva constitución. El nuevo congreso, la nueva institucionalidad presidencial, derechos sociales como salud, vivienda, educación. Abril estará marcado por un ritmo acelerado de trabajo. Las comisiones terminan sus labores a fin de mes. Y el primer borrador de nueva constitución debe estar listo el lunes 16 de mayo.